¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes 20 de julio. Comenzamos. La Fiscalía General encontró 27 computadoras del Ministerio de Educación que habían sido hurtadas y estaban siendo comercializadas en un centro comercial de San Salvador. Estamos siguiendo una investigación de un hurto que se dio en febrero de este año en la hacienda del Coyabal de la jurisdicción de San Miguel. Los encargados del comercio serán acusados del delito de receptación, que tiene una pena de 5 a 13 años de prisión. El gobierno de El Salvador anunció este día el lanzamiento del Centro de Atención Consular para salvadoreños en el exterior. La canciller salvadoreña Alexandra Gil explicó que el también llamado consulado virtual funcionará mediante llamadas y se podrán agendar citas para emisión de pasaportes, documento único de identidad, documentos del registro del estado familiar, asesoría legal, entre otros trámites. Por el momento, la atención se brindará únicamente a salvadoreños residentes en Estados Unidos, México y Canadá. El centro tiene la capacidad para atender 850 llamadas diarias y la inversión para su instalación fue de 169 mil dólares. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, Citrasalud, se concentró la mañana de este martes frente al Ministerio de Salud para manifestar su rechazo a los cambios de evaluación para la formación del escalafón 2022. Horas más tarde, el ministro de Salud, Francisco Alaví, se reunió con los sindicalistas para crear la Comisión Nacional, Regional y Hospitalaria que contempla la ley del escalafón en la que se dirimen situaciones como inconformidades con los resultados de las evaluaciones. Salud anunció también dar marcha atrás a su plan de modificar el formato de evaluación. La polémica propuesta planteaba incluir dos categorías más que no aparecen en la ley del escalafón. Los sindicalistas advirtieron que el cambio podría causar despidos injustificados. De igual forma, les implicaría trabajar por más horas para alcanzar la puntuación necesaria. Y la bancada oficialista Nuevas Ideas presentó este martes una iniciativa de ley para reformar 20 artículos de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas. La reforma exigiría a los buros de crédito subir su capital de inversión hasta el medio millón de dólares. Asimismo, les daría 180 días para poner al día todo el historial crediticio de las personas de sus bases de datos y actualizarlos en menos de 24 horas al entregar comprobantes de pago final. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para continuar informándoles sobre las noticias más destacadas de El Salvador. Gracias por ver el video.